Bueno, no sé si van a caber, porque va a ser demasiado, pienso yo. Me parece bien. Si la imprudencia lleva además delitos de sangre que matan a alguien o eso, por supuesto que sí. Me parece perfecto. Me parece un poco duro, ¿no? Porque hay otras personas que cometen otros delitos de mayor índole y están campando a sus anchas. Sí, depende de cómo están las cosas, parece que sí. Hombre, las imprudencias hay que castigarlas sin lugar a ninguna duda. Oye, de la forma que proceda, pero sí. A eso hay que ponerle un poco de coto, digamos. He visto muchas, ¿eh? Es que la gente vamos, que no miramos siquiera. O sea, va la gente a unas velocidades de eso, de 180, 200, y además lo mismo vas adelantando un camión y te vienen dando las luces, se acercan, se ponen cerca de ti y parece que si no te quitases la llevarían por delante. Sobre la cosa de tráfico, pues yo realmente, bueno, pues el que no cometa una imprudencia conduciendo todo el día, sobre todo la cantidad de horas que nosotros estamos al volante, pues siempre cometemos alguna falta, porque es normal. Son 12 o 14 horas las que nos tiramos aquí conduciendo y es normal que alguna, pues cometamos. Bueno, pues saltarse los semáforos, principalmente los sábados y los viernes por la noche, saltarse los semáforos, los cruces no respeta el stop, ceda el paso, principalmente.